Hay dos temas importantes que quisiéramos tratar con usted, Viceministro Wilson Santamaría. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fernando. Eidle, saludos de Bolivisión Santa Cruz. Muy buenos días. Un gusto conversar con usted y con la gente que nos mide en Bolivisión. Viceministro, el primer tema tiene que ver con los bloqueos en el país. Se ha firmado un acuerdo con los dirigentes en Caracara. ¿Cuáles han sido los puntos? Bueno, este es un tema muy importante. Yo lo dije hace dos semanas que se podía haber resuelto si es que las autoridades locales, gobernación y alcaldía hacían su trabajo. Todas las decisiones han estado vinculadas a temas mucho más vecinales, agua, saneamiento y los temas ambientales vinculados al servidor del serlleno. Este es un tema de larga data que los cocheambienes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Que ha sido aprovechado por algunos lados dirigentes para promover conflictos. En ese entendido, el gobierno nacional ha dejado claro que no tenía temas que atender en este sector y nos parece muy bien que la alcaldía en primera instancia haya dialogado con ellos, decidieron retirarse de ese diálogo y ahora los apocatorios de la Gobernación firman un documento de 27 puntos en el que hay de todo, ¿no? Desde elecciones, que es un tema bajo competencia de la Asamblea Legislativa y de Tribunal Nacional Electoral, hasta el tema de la flexibilidad de la cuarentena, que tendrá que evaluarlo el Código Departamental y las autoridades locales de Cochabamba. Lo importante es dejar estas medidas. Hoy no es tiempo de generar conflictos. Hoy es tiempo de protección, hoy es tiempo de proteger a la población. Tenemos casos ya en la zona sur de Cochabamba, por lo tanto nosotros les hemos invocado a deponer esta actitud para proteger a la población. Vamos a tener tiempo para hacer campaña, vamos a tener tiempo para hacer política. Hoy es tiempo de hacer campaña por la vida y por la salud. Y no nos vamos a cansar de exhortarnos a deponer cualquier actitud intransigente para proteger la vida de la población. En este entendido, saludamos esta vocación de diálogo que permita darle tranquilidad a los cochabandinos, al sector del Caracar, a la gente de la Tandorada, de tal forma que las actividades puedan desarrollarse, el flujo vincular y la continuidad en el ingreso al relleno. Entiendo ya desde las 5 de la mañana han ingresado, la ciudad estaba inundada, también expuesta a otro tipo de riesgo sanitario, también producto de la contaminación de los residuos sólidos y la basura en todas las ciudades que entiendo ahora se está restableciendo y es una buena noticia para los cochabandinos. Viceministro, los pobladores de Yapacaní han dado un plazo también al gobierno para que respondan a sus peticiones a las autoridades en todo caso. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cuáles son las demandas que tienen? Yo he estado ayer por toda esa ruta, Yapacaní, Montero, casi casi gran parte y por el otro lado también hacia San Silván, un poco para ver las preocupaciones de los sectores, de la construcción que ha dado el gobierno, en nuestro gobierno y obviamente estamos conversando como corresponde, pero aquí en realidad el problema es de organización. Se resulta que en este momento de la pandemia no es el mejor momento para organizar movilizaciones que ponen en riesgo la salud de las personas. Yo voy a poner siempre en la balanza la vida frente al conflicto y hay una comprensión motivada producto de la reflexión que han impulsado en otros sectores vinculados al transporte interconvincial, al transporte anticonelaje. Pero esta ruta de Yapacaní, cabalmente, es donde se desplazan los vínculos de laboratorios farmacéuticos a cadena de justicia. Y obviamente el servicio que genera toda la población y creo que ha habido una reflexión sobre esto para retratar un cuarto intermedio. La ruta está expedita. En este momento no hay ningún tipo de bloqueo. Y saludamos esa decisión madura de movimiento al diálogo para atender las preocupaciones de la población y obviamente es el momento adecuado para conversar sobre las dudas, sobre las necesidades que tengan los diferentes sectores. Tenemos entendido, viceministro, que una de las demandas tanto de los pobladores de Yapacaní como de cara a cara es la realización de las elecciones generales. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a este pedido específico? El gobierno no convoca todas las elecciones, ¿no? Lo hace la Asamblea Legislativa. Ellos han señalado una fecha. Para nosotros, nosotros hemos dejado claro nuestro punto de vista respecto a la presidencia. Finalizar elecciones por respuestas de fin, pero en condiciones adecuadas para evitar una propagación masiva. He escuchado unos argumentos bastante indirecibles, ¿no? En Corea se han realizado elecciones, pero hay que ver que son sus condiciones, ¿no? Y cuánto del padrón ha sido adoptado. Alrededor del 20% es la participación que ha tenido el sistema de aseciáticos, pero además con un sistema de salud y unas condiciones de infraestructura tremendamente individuales. En todo caso es un tema que estaba en competencia del Tribunal Supremo Electoral. Ellos son el órgano rector, el administrador y el conductor de las elecciones, que son los que definen los plazos, los tiempos, el señalamiento de la fecha y de la hora. Aquí también creo que se debe el enfoque del afán electoral, que está bien, se comprende, pero hay otras cosas. Primero, atacar la corrupción de quienes pretenden aprovechar la situación de la pandemia para enriquecerse, que es lo que tristemente ocurre con los respiradores, y otros de destacar de ventaja y crédito político a esta situación que tenemos, ¿no es cierto? Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para atender de forma eficaz y eficiente a quienes lamentablemente están sufriendo el contagio y tienen una situación complicada. Bien, quisiéramos también tocar el tema de Palma Sola. Sabemos que lamentablemente hay una situación complicada con los internos que se están viviendo en el penal de Palma Sola. Tenemos el dato de cuántos están aislados. Cuéntanos usted, por favor, la situación que se vive en el interior de este centro penitenciario. Sí, yo he ingresado, he ingresado. Debe ser, yo creo que una de las pocas autoridades que ha ingresado al centro penitenciario, a los paviones, conozco los que ustedes, conozco las áreas, porque esto amerita soluciones estructurales. Y es un temor con las medidas de prevención, pero también apoyados. Hemos habilitado Casablanca, que era un sector donde antes gobernaba en San José Oti. Allí es un área de llamada interna en el PS4. Eso alberga en este momento a 43 privadas de libertad. Tienen un médico interno, en la propia cárcel, a quien yo valoro mucho su producción, a colaborar. Él ya tenía condiciones para acosciéndose a las diferentes medidas de indulto, amnistía, de suspensión condicional, que establece la normativa, pero ha decidido permanecer y apoyar la posición hospitalaria de sus compañías. Tenemos otra área cerca de los espacios pedagógicos vivos del país, donde teníamos una guardería, donde también existe otra cantidad de dispositivos que están guardando aislamiento, pero son positivos que no tienen malestar. Por el contrario, su evolución es muy favorable progresivamente como corresponde. Hay otros tres que han sido dados de alta ya del hospital San Juan de Dios y que han recordado al canal a otra área de aislamiento. En total, tenemos alrededor de 56 dentro de la cárcel que ha tomado otra medida de encapsulamiento interno en el presupuesto para evitar el servicio de contaminación. Agradecemos el fiscal de la Gobernación y de la Alcaldía de San Francisco de la Sierra que nos ha ayudado a ingresar camas, sesiones, trazadas para montar rápidamente estas paredes de San Juan. El gobierno ha instruido a montar un servicio de salud de emergencia ya ha llegado un contenedor dentro de la estatal petrolera que es un consultorio móvil que va a poder dar la atención de vida o fortuna. Los médicos están también ya en el centro penitenciario, el equipamiento de salud, los insumos, medicamentos, también ya hubiera llegado una parte que va a permitir atender como corresponde. Un poco en términos de población con 5.500 en este centro penitenciario hay que tener un poco la dimensionalidad adecuada de lo que significa Palma Sola, ¿no? Es una ciudad básicamente amurallada, fascinada, a la que hay que atender con calidad y con calidez un ciudadano que producto de sus tropicaciones están en el centro penitenciario para corregir sus comportamientos durante los capitales de seres humanos. Bien, ministro. Termino contándole que ayer gracias a el centro penitenciario para brindar una oración por los privados y las privadas de libertad para encomendar también a la altísima profesora. Bien, vice ministro. Wilson Santamaría quiero darle las gracias por este contacto, ha sido muy importante conocer esta información. A sus órdenes y cuando usted guste aquí estamos a servir. Muchas gracias. Agradecidos con esa predisposición. Que tengan muy buenos días y éxito en sus labores. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.